Ya es hora, hagámoslo Llegó la hora del rock ¡Sí! ¿Sabía que tarde o temprano nos enfrentaríamos? Me alegra que fuera temprano ¿Por qué tienes tanta prisa? Muy bien, pues Si ambos están listos ¡Comiencen! ¡Huracán de la hoja! Un jutsu de manejo de arena No será fácil atravesar eso Pero el que no arriesga no gana ¿Cómo es que hace eso? ¡No! ¡No está moviendo ni un dedo! Y eso es todo Espero que aún no hayas terminado de entretenerme No hemos tenido suficiente ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Escucha bien, Lee! ¡Quítatelas! ¡Pero, Gai-sensei! Usted dijo que solo como último recurso Cuando la vida de alguien importante estuviera en riesgo Es cierto, eso dije Pero esta es una excepción ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Pesa de gara solamente deshaciéndote de un par de pesas? ¡Ahora! ¡Hazlo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora Lee no necesita otras cosas para ganar ¿Ha sido así de rápido siempre? ¡Claro! ¡Por aquí! ¡No, por acá! ¡Ah! ¡Así! ¡Un golpe directo! ¿Qué? Hace mucho que no veía esa mirada en su rostro Inestable de conquista Usualmente, esas nubes de arena son suficientes para protegerlo Pero si ese escudo es penetrado Gaara también puede usar la arena como armadura Como en su última defensa Bien, eso es todo Mi velocidad no será suficiente Es imposible que atraviese las defensas de arena Pero tal vez si lo levanto del suelo Lo alejo de la arena y luego lo golpeo desde abajo Con el loto Estoy listo ¿Qué estás esperando? De acuerdo, tú lo pediste ¡Prueba esto! ¡Ahora toma esto! ¡Loto primario! ¡Se acabó! ¡Lo tengo! ¡Guy! 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 Significar que el demonio dentro de él ha despertado! ¡No! 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 ¿Qué crees que esto te haga? ¡No! 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 Voy a seguir adelante OO! Seguiré mi camino hasta el final y me convertiré en el ninja que sé que puedo llegar a ser previously Livia está sonriendo проходит a él ¿Sí? Ahora es el turno de cara para correr. Y esa es... ¿Qué? No sé a qué crees que estás jugando ahora, pero este encuentro se acabó para ti. Tienes razón. Se acabó. De una u otra forma. No voy a ser el único que pierda aquí. ¡Sensei! Por favor, deje que funcione. Es ahora o nunca. Para proteger y mantener el camino limpia. La tercera puerta. La puerta... ¡La cuarta puerta! ¡La puerta del dolor! ¡Abierta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ocultándose tras la armadura de arena de nuevo, eh! ¡Ya lo veremos! ¡Mi armadura no puede resistir este ataque! ¡Se desmorona! ¡Sí que eres difícil! ¡Toma esto! ¡Uno más y terminaremos! ¡La quinta puerta! ¡La puerta de cierre! ¡Abierta! ¡Ningún humano se puede mover así! ¡Es imposible defenderme! ¡Estás bien, Don Eji! ¡Guardaba este as en la manga para usarlo contra ti! ¡Mira lo que te espera! ¡Ah! 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 ¡Van a cavar! ¡Ah! ¡Loto escondido! Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Imposible! No solo sobrevivió al lodo escondido ¡Puedes seguir atacando! ¡Ataúd de arena! ¡Huyó! ¡No se riendo! ¡Mi propio! ¡Cámbimo ninja! ¡Ahora muere!